Bienvenidos, Miguel Ángel Briseño, Cari Correa con ustedes. El Estadio Azteca listísimo para recibir esta gran batalla. México recibiendo a los Estados Unidos en las eliminatorias de CONCACAF. ¿Qué fecha tan importante? Ambos conjuntos actualmente compartidos la misma cantidad de puntos. 21. Sí, exactamente, Cari. Un gusto acompañarte. Bear Halter y Martino con una gran responsabilidad. Aquí los escuchamos. Día de la verdad, entonces. Para este duelo en el Estadio Azteca, vamos con Pilar Pérez, quien se encuentra todavía a las afueras del hotel de concentración de la selección de los Estados Unidos. Pues continúan pasando los minutos, mi querida Pili. Aumentan también los nervios. ¿Cómo va este conjunto de Greg Bell Halter? Sí, Cari, siguen pasando los minutos, las horas. Cada vez está más cerca, más aficionados pasando por aquí. Ya listo el partido más importante. Por supuesto, y además considerando que la selección de las barras y las estrellas fue una de las ausentes en el pasado mundial de Rusia 2018. Máxima atención. Muchísimas gracias, Pilar Pérez. Bueno, esto se llama catástrofe en Palermo. Todavía no sé, no recupero la respiración después de lo sucedido en Italia, considerando que son dos mundiales de manera consecutiva donde van a ser, pues, la gran ausente, ¿no? Sí, y parecía que el panorama iba a mejorar un poco después de haber sido campeones del Euro, pero no será así, Cari. Ay, qué fuerte, señores. Gracias por su atención.